Oye, está atacando a ese... ¿What? ¿What? ¿Creció? Recuerda activar la notificación de mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que para activar esto debes que estar obviamente suscrito y disfruta del video. Recuerden también seguirme en mi Instagram que está acá abajo en la descripción y todos los que me sigan, máximo respeto para ustedes y toda su familia. Se está haciendo de noche, pues ya hay que regresar a nuestro mundo, ya conseguimos todo lo que quisimos. La verdad sí estuvo muy largo este viaje. Sí, 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 ya extraño mi casita, mi camita, nuestra casa en el pantano la teníamos, ¿verdad? Es para acá, ¿no? Es para acá. Ay, es que me pierdo, como ya se está haciendo de noche me estoy poniendo un poco ciego. Para acá. Si yo mal recuerdo, o sea, soy olvidadista, pero creo que era para acá. Pero es momento de volver a nuestra rica dimensión. Nuestra bonita dimensión. Sí, nuestra bonita dimensión. Ahí está el portal. Sí, 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 y estoy viendo un conejo muy chilling. Sí. Sí. ¿Qué emocionante? Te ves al ver a un pobre conejito que estaba aventando. No, pues es que estoy viendo que está apagado. Y yo estoy viendo algo allá arriba muy extraño, Maya. Estoy viendo que está apagado, ¿eh? ¿Por qué está apagado nuestro portal? No sé. ¿Y ahora cómo vamos a regresar? ¿Nos vamos a quedar aquí toda la eternidad? Creo que sí, what? No, no manches, no. Creo que sí, what? Ya me había espantado. No, pero tenemos que buscar cómo prenderlo. Oh, ese portal como... La cubeta la dejé aquí, ¿no está? What? Yo tampoco la veo. No, no, no. Yo tampoco. Y si esperamos a que se haga de día. Sí, hay que esperar, ¿no? Hay que sentarnos aquí. Hola. Hola. Hay que esperar que se haga de día. Pues bueno, ya se hizo de día. Ya está sirviendo el sol. Lamentamos la demora. Supongo que debemos de buscar cómo solucionar esto, ¿no? Sí. ¿Quién se habrá llevado nuestra cubetita? Siempre la dejamos aquí y ahora desapareció. Sí, era lo que me acordaba de que se quedó aquí. Ya no podemos... Necesitamos buscar quién tiene estas cosas. Porque la verdad, alguien se las llevó y allá, como dices, se vio un portal en la noche. Nos estábamos platicando y vimos que allá salió una luz azul. Por cierto, de que nos dormimos ya se me había olvidado a ver. Sí, ahí está. Pero... Aquí. Sí, 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 sí. Pero es un portal, pero no se ve portal. Se parece al portal de... ¿cómo se llama? Del... Y suena, suena, suena como el del Nether. ¿Y si brincamos? No, no creo. No creo que sea buena idea. Está muy sospechoso que esté este portal aquí. ¿Y si brinco, quiero brincar? No, 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 no. Mira, aquí hay unas cosas. ¡Ay, ese sonidito! Se quedarán atrapados aquí por siempre. Hasta que maten al Witherstrom. ¿What? ¿Witherstrom? ¿What? Yo solo conozco un Wither. Igual, y mira, aquí ya está una flecha para allá. ¿What? Entonces tenemos que matar al Witherstrom o lo que sea para... Para poder conseguir lo que tenemos que conseguir para poder salir de aquí. Sí, 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 tengo hambre. Voy a comer un poquito de zombie. ¿De zombie o bacalas? Cuando comes zombie es cuando ya estás realmente con mucha hambre. Y vamos para acá. Se supone que decían que para acá, ¿no? ¿Tú no tienes chuletones no cocinados? No, tengo unos pollovich. No sé si quieres uno. ¡Oh, y empieza a llover! ¿Qué extraño? Oye, Witherstrom. Ah, sí tengo... Ah, no, Raúl. Witherstrom. Ahora para acá, ¿no? Storm. Nunca lo había escuchado. Storm, como tormenta. ¿No será el Wither de la tormenta? No lo sé. Pero... Sí, 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 es lo que estaba pensando. ¿Por qué empezó a llover? Sí, what? ¿Por qué está lloviendo? ¿De qué están hablando? ¡Uy, una arañica! ¡Anda! Un zombie, bebé. Ah, mira, zombicito. Venimos de una buena situación. Yo no veo nada por aquí, ¿tú? Tampoco. Sigo sin observar nada. ¡Uy, una rabina! Aquí veo una... ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡No manches! ¿Lo ves? Sí, sí, justo lo vimos los dos. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ese es el Wither Strong. ¿Y si lo atacamos? No manches. Pero se ve pacífico. Pero... Ve cómo se está agarrando las cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero estar solo. De este lado. Acá, acabe tu nombre. De este lado del bosque. Acá. ¡Me veo, gato, gato! Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te sigo! ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué terrorífico! ¡Qué... ¡Oh, shit! Estará enojado, ¿no? Oye, estoy viendo que... ¿Por qué se agacha el... El Wither? No sé. ¿Ya sé? Sí. Le gusta bailar. ¿Qué tal si es amigable? What, 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 what? Tenemos que vencerlo para... No, 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 no es amigable. Oye, está atacando a ese. ¿What? What, creció. Creció, ha crecido en este momento. Sí, sí, sí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No manches, no manches, no manches! Estoy metiéndome en territorio estil. Se está, está... Oh, baby. ¡Oh, shit! ¡Maya! No me puedo mover, no me puedo mover. Le está saliendo un rayo. ¡No me puedo mover! ¡What? ¡No me puedo mover! ¡No! ¡What? ¡No me puedo mover! ¿Qué? Bueno, pues como ven, estamos ya aquí. Ya luchamos con... Entiendo. La verdad, como vieron en el video, murió Maya. Yo igualmente me morí, solo que no lo vieron porque... Demasiado Wither que nos atacó. Pues, eh... Nos mató. Así que creo que ahora le va a ustedes intentar a tener que ir a matar a este Wither. Acá abajo, como siempre en la descripción. Tienen un link donde van a poder estar viniendo hacia acá. Y, eh... Pues lo deben que matar o al menos espantarlo entre toda la gente que vaya entrando. Pues, eh... Lo deben que espantar para que se vaya así o no más allá. Sí, para que se vaya porque la verdad, como estamos observando, se está haciendo cada vez más y más grande. Al parecer le están saliendo tentáculos y va subiendo, no sé, hacia qué dirección. Ya no lo podemos apreciar. Ahí está. La verdad, ya no sabemos qué está sucediendo aquí. Me siento como de los típicos reporteros. Y tenemos miedo. Y tenemos miedo. Pero ya lo dejamos allá al Wither que se vaya. Y, pues, abajo en la descripción va a estar para que puedan... Vean, allá está ahí arriba. Abajo en la descripción va a estar para que vengan y lo puedan matar. Y nos ayuden a salir de esta dimensión. Porque estamos súper atrapadísimos aquí. Sí, al menos si no lo pueden matar ustedes, pues igualmente el Wither va a ver que va a estar llegando gente y gente a intentarlo matar. Y puede que, pues, se resigne y se vaya y nos deje en paz. Porque si nosotros no pudimos, al menos hay que espantarlo entre todos. Sí, vean, cada vez está más loco. Confiamos en todo el ejército Gatuno, toda la Gato Army. Confiamos en ustedes. ¡Wow! Se escuchó un buen. Le bajaré un poco más el volumen. ¡Ajá! Y, pues, nada, eso. Ya vieron el Super Wither hasta abajo, pues, no se alcanzaba a ver. Más que nada se veían sus patitas, cómo iba como loco. No se apreciaba muy bien, pero, pues, ahí lo están apreciando de manera espectacular. Para que vean esta monstruosidad de Wither Strong. Y, pues, nada, espero les haya gustado el video, ¿no, Maya? Sí, espero les haya gustado el video. No olviden ver.